¿Qué es la Universidad de Nariño? Nos enfocamos básicamente en todo lo que tiene que ver con el turismo a nivel regional de nuestro departamento, queremos rescatar toda la cultura y todas las cosas bonitas que tenemos. En 90-94 me encargo de todo lo que tiene que ver con la parte comercial, soy gerente comercial, la parte que tiene que ver con ventas, convenios, las relaciones públicas. En general igual todo el equipo siempre estamos colaborándonos y apoyándonos en nuestras diferentes actividades. Mi ocupación en mi emprendimiento es gerente de marca. Mi función dentro de esta empresa es enfocarme más que toda la parte publicitaria, la parte de imagen e identidad corporativa. Me encargo mucho de lo que es el diseño gráfico, la edición, la fotografía, como para darle una estructura un poco más amigable y más agradable a la vista para las personas, para que se puedan identificar con nuestra marca y con nuestro brand. Dentro de la empresa 90-94 soy el gerente general. Mi rol como gerente general de la empresa es direccionar los distintos procesos que se llevan a cabo, tanto la parte financiera, toda la parte contable, las gestiones de los convenios, también llevar a cabo los diseños de los productos, aunque igual somos un equipo que nos complementamos mucho en las labores que cada uno desarrolla y así podemos tener un equipo más fortalecido sobre todas las actividades por hacer en la empresa. Nuestra idea de negocio surgió hace algunos años en la Universidad de Nariño. Nos reunimos a hacer un trabajo en grupo, tres compañeros, donde vimos básicamente como la necesidad que tenemos para que alguien más se encargue de hacer ciertas cosas que de pronto en el momento no tenemos, como contratar un grupo musical, como contratar una chiva, rompera, como algo que sea un servicio integral para que simplemente nosotros estemos tranquilos disfrutando de cierto momento. Del programa Poeta, nosotros nos enteramos y nos inscribimos a través de una convocatoria que Parqueso realizó a través de las redes sociales. Nosotros, a pesar de que somos profesionales en mercadeo, teníamos algunos tópicos, algunas temáticas que no teníamos muy claro en cuanto al mercadeo, a la parte de marketing digital, que fue el curso que nosotros tomamos y eso nos ayudó como para reforzar y aplicar todos los conocimientos los que aprendimos dentro de la universidad y dentro de Parqueso para nuestra empresa. Y también nosotros, este proceso fue muy bueno también porque nosotros que conocimos muchas otras personas que también tenían muy buenas ideas, otros emprendedores y eso nos ayudó bastante como para poder generar alianzas, para aplicarlas y trabajar en conjunto con otros sectores. Los logros que alcanzamos dentro del proceso de Poeta en Parqueso fueron bastantes. Principalmente fue fortalecer todo lo que es la parte digital y la parte de mercadeo a través de redes sociales, de página web, todo lo que se incluye a través de la internet para que nosotros podamos mostrar nuestra marca a muchas partes, a muchos mercados, porque eso es lo que siempre nos ha motivado a trabajar. 90-94 tuvo un trabajo muy intenso durante todos estos cinco meses. Hemos sido testigos de su disciplina, de su trabajo y obviamente de todo ese esfuerzo que han hecho por dar saltos. 90-94 sin duda puede ser una de las empresas innovadoras en estos temas de utilización de marketing digital aquí en el departamento de Nariño para desarrollar ventas de planes turísticos. Como tal la tecnología nos impactó mucho como emprendimiento. Aprovechamos esta convocatoria de Poeta y después de este proceso de Poeta se nos abrieron muchos de los horizontes. Invitamos a que nos sigan ya en nuestra página web que es www.9094.com.co Tenemos nuestras redes sociales también, Facebook e Instagram, nos pueden encontrar como 9094 Turismo, Eventos y Marketing. Y nos seguiremos proyectando para alcanzar nuevos sueños, nuevas metas, porque como nuestro eslogan lo dice, estamos construyendo sueños. Bueno, queremos agradecer mucho a todas las instituciones que nos han apoyado, porque son como Empresa y Comprendimiento, a Parkinson, a S&P, a Viviana Mediño, a Poeta, al cual hacemos parte de este programa de entendimiento, a Microsoft y a la VEA. A Microsoft y a la VEA.